Y que de alguna manera quedó fuera de la negociación, que son todas las cláusulas de garantía salarial, que con eso no podemos ir, no podemos en el siglo XXI ir con la idea de decir no, y a final de año, en función de la inflación, pues vamos a subir los sueldos, oiga, y es como si tú tienes un coche, lo vendes en el mes de mayo y a final de año dices no, es que me han subido los precios y le paso una factura el 31 de diciembre. Lo digo con un coche, lo digo con una silla, o lo digo con un mueble, o lo digo con una casa, eso ya es ridículo, entra dentro del riesgo de la negociación, que es lo mismo que cuando compras materia primo, cuando compras coches, o cuando compras una maquinaria, lo que compras sea, ese es un punto importante con el cual no podemos hacerlo. Y especialmente con una ventaja, este año tenemos una inflación negativa, venimos de una inflación negativa, estamos en 1,2, 1,3 puntos negativos de inflación, por tanto, si nos vamos a un incremento salarial importante, más importante del que ha habido en el 2014, que ha sido alrededor del 0,57, hombre, estamos hablando de dos puntos de ganancia de poder adquisitivo. Yo creo que estamos dando un mensaje importante, un mensaje de que no estamos quietos, de que no estamos parados, que nos estamos moviendo, y que si lo comparamos con los datos del crecimiento de las pensiones, con los datos del crecimiento de los salarios de los funcionarios, yo creo que el sector privado estamos ofreciendo unos incrementos razonables en la situación que estamos. A todos nos gustaría poder decir, pues venga, vamos a incrementarlo mucho más, pero realmente nos equivocaríamos. Ya nos equivocamos una vez, digamos, no hacemos las campanas al vuelo, digamos, no estamos en efervescencia económica, no estamos saliendo de un periodo de recesión, de una crisis la más dura que todos hemos conocido. Por tanto, hagámoslo pasito a paso y hagámoslo moderadamente en todo.